¡Ey! ¡Lópezos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quién dice la felicidad nación! ¡Y se vamos a ver! Javier, ¿cómo está llegando la gente? Mira, ¿y quién lleva la gente? ¡Se viene, se viene! ¡Se viene, se viene! ¡El Palacio! ¡El Recital! Pronto, estamos en un Guadás Recital. ¡Ey! ¡Vamos al Palacio Recital de Guadás! ¡Exclusivo! ¡Javier! ¡Toda la noche, sin pared! ¡Toda la noche! ¡Cumbia, chichas, reclito! ¡La Chalaza arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cerveza arriba! ¡Esa mancha! ¡Era va al punto! ¡Uy! ¡Fácil, amor! ¡No te vayas! Hoy comprendo por qué te vas. ¿Por qué? Porque soy pobre y no tengo plata. Y hasta allá calavera, nomás allá. Así me han dicho. Tres polos, tres caminos, tres calzoncillos. ¡Javier! Y no se le para. ¡Javier! ¡Van atragando y no engorda! ¡No se le para el corazón, señor! ¡Esas son mujeres! ¡Qué hermosas mujeres por río! ¡Vení a ti, mujeres! ¡Esa va a ser la noche! ¡Pinta ladrín! ¡Para ti, mi vida! ¡La familia! ¡Para ti, señoras chelas! ¡Para ti, señoras chelas! ¡Para ti, señoras chelas! ¡Uy! ¡Dónde está la mujer! ¡Mujeres arriba! ¡Para ti, señoras chelas! ¡Para ti, señoras chelas! ¡Osorio! 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 ¡Chupa rápido! ¡Emborráchate! ¡Chupa rápido! ¡Emborráchate! ¡Llegó mi enamorada! ¡Me sorbega, amigo! ¡El me! ¡Pillazca! ¡Ah, ya! ¡Eh! ¡No, no, no, ya! ¡Eh, pillazca, hermano! ¿Dónde está Elio? ¡Elio! ¡Me compreta por qué te vas! ¿Dónde está Brigitte? ¡Cuidado, cuidado! ¡No vayan a reparar! ¡Me he conocido! ¡Me he conocido! ¡Qué hermosa mujer es por Dios! ¡Famina López! ¡Las familias me conocemos! ¡Cómo, la gente de Italia! ¡Muévete, muévete! ¡Sírvete, llego! ¡Chupa rápido, colorado! ¡La familia López, ya! ¡Me estás mirando! ¡Uy! ¡Hasta me estoy ganado! ¡Najodrío! ¡Y ahora la familia le puedo hacer! ¡Me he conocido! ¡Eu, jodrío! ¡Eu, jodrío! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡ kamu, jodrío! ¡Soy el facilityillor! ¡Denight! Muj. ¡Vac reduz! ¡Vac tesno! ¡Vacit! ¡Vacito! ¡Chula! 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 ¿Vas a llorar, por todo, por todo? ¡Chula! La de cochelea de tupa ¡Apid carretera ¡Apid carretera! ¡Que me mit ojos! ¡Vamos muy pu Rechtes! ¡Apid carretera! ¡Habait cabra! Ahora sí comprendo ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué soy tan vicio? ¿Por qué no tengo franja? Siempre te he querido Siempre te he amado Nunca he prometido Riqueza del mundo Ella tan bonita Ella tan hermosa Y yo tan pobre Y encima cuando fuera Toda la vida, toda la vida ¿Cómo? Hay que ser flaquito No importa Enel, salud enel Y las heridas arriba Las heridas arriba Yo me he perdido Si me ha caído Mi honor no conocemos Ahora sí comprendo ¿Por qué me abandonas? ¿Por qué soy tan vicio? Y no tengo plata ¿Por qué soy tan vicio? No te perdones Siempre te he querido Siempre te he amado Nunca te he ofrecido Riqueza del mundo Esos almas Esos almas Esos almas Vamos, baterita Porque son pobres de especias Y bueno Las homilas sueños Las homilas sueños Las homilas sueños Las homilas sueños Sonido de reina Y bueno, porque son pobres de especias Ahí son las homilas sueños Y las chelas Arriba La cerveza Arriba Mucho más rápido Enborrachame Pensaba que me querías Todo era mentira Pensaba que tú me amabas Tú me traicionabas Pero sí, pero sí, pero Sabiendo que me querías Todo era mentira Sabiendo que yo te amaba Todo era mentira Mentira, mentira Todo era mentira Júrate es amarme siempre Todo era mentira Mentira, mentira Todo era mentira Júrate es amarme siempre Todo era mentira Llegó la gringa La gente de la plaza Ahora te van a atacar Con sí, y ya te cierre Tranquilo Ella es, ella es Llegó mi madrina Allá Biller, chivar Salud, biller Biller, biller, biller ¿Cómo? Ante el soto Bien, chela Arriba La cerveza Arriba Sírvete y llena Se tira de Pichirri Levanta por favor Ante el soto Ante el soto Poquito a poquito Me enseñaste a querer Yo, yo Escúchame Poquito a poquito Me enseñaste a amar Pichirri Ahora que te quiero Me dices que no No Ahora que te amo Me dices que no ¿Qué soy? Comprendo por qué me ha dejado Porque te hice llorar Comprendo por qué me ha dejado Porque te hice llorar Perdóname, amor Y llora por tu ausencia Perdóname, amor Sufro por tu ausencia Perdóname, amor Un poquito Ay, ay Llegó la rubia Mi enamorada Algún día voy a cambiar Allá Algún día Pero nunca cambiaré así Pero no queremos cambiar Yo también me has cambiado Si me paso con la rubia así Voy a cambiar Con ella Con ella Se ha sacado la sacada Las cervezas Arriba Las cervezas Arriba Perdóname por ser como yo soy Perdóname, solo te pido Una oportunidad Perdóname por ser como yo soy Por favor, solo te pido Una oportunidad Por favor, solo te pido Y no me amore Yo te juro Yo te juro Que cambiaré Yo te juro Y no me amore Yo te juro Yo te juro Que cambiaré Algo de mi choco Algún día Haré cambiar Por ella Ella La contestada Salud a Antoni Soma Salud a Antoni Soma Antoni Chupa Rápido Antoni Rocha Enamorada Y la chica Arriba La cerveza Arriba Síguete tú Cepilladito señor Al culebrito Venenosa Ay culebrita Culebrita Venenosa Tú puedes no ser Que te olvide Tú te namos A dejarte Que te alejes Ay culebrita Culebrita Venenosa Hay culebrita 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 Venenosa Venenosa Para eso así Para eso así Para cocinarme Para eso no Para acabarme Para eso no Muélvete No seas así Muélvete No seas así La familia Villasca La familia Salvador Hace rato te dije Salud a los mías Allá La familia Esorio Corrió Antoni Salas 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 Salud Villasca Salud rumia Salud mi amor Salud contigo Chelita hasta arriba Hey Hey Chelita hasta arriba Hey Hey Chelita hasta arriba Hey Hey Uy La super buena onda Que bonito Pueden ver la cintura Que bonito Pueden ver la cara Seguramente Ya te han dicho Esta noche Vamos a mi puerta Que bonita Pueden ver la cintura Que bonito Pueden ver la cara Allá Me quedas Me quedas Me quedas Me quedas Me quedas Me quedas Me estás Mirando Mi enamorada Dios Agüítame Agüítame Pueden ver la cintura Que está Agüítame 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 Y sigo Agüítame Un poquito Un poquito me Estás olvidando Por eso Un poquito Un poquito me Estás olvidando Esa era mi suerte, era mi destino Para andar tomando por estos lugares Para andar tomando por estos lugares Claro, ¿por qué te enamoras si tengo mi mujer? Mi trampa Pero hay entrada libre para ti ¡Aguila, me llena nunca! ¡Estarás tomando! ¡Aguila, me llena nunca! ¡Estarás tomando! ¡Aguila, me llena nunca! Por eso poco a poquito me estás olvidando Por eso poco a poquito me estás olvidando ¡Borracho! ¿Cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? Dime, ¿cuál será mi suerte? ¿Cuál será mi destino? Dime, dime, ¿cuál será mi suerte? Para andar tomando por estos lugares Para andar tomando por estos lugares Mañana, mañana te voy a ir Pasado mañana, ¿dónde estaré? Tu padre, tu madre, te hará casa Velen conmigo y lleno y lleno Mañana, mañana me voy a ir Pasado mañana, ¿dónde estaré? Tu padre, tu madre, te hará casa Velen conmigo y lleno Paso por allá, ¿quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién pasa? ¿Quién beso? Beso Pareciendo por todo el Santiago Ahorita abajo este beso Espérame mi amor, ¿eh? Nueve y te mueve usted ¡La familia Londres! ¡La familia Osorio! ¡Beso! ¡Beso! ¿Cómo? ¡Anda, me llena! ¡Chupa rápido! ¡Eborracho! ¡Aparece! ¡Aparece! ¡Esa chica que está bailando! ¡Esa chica que está bailando! ¡Se aparece a Santa Rosa! ¡Se aparece a Santa Rosa! ¡Se aparece a Santa Rosa! ¡El hombre que le acompaña! ¡El hombre que le acompaña! ¡Se aparece a Simo Juta! ¡Se aparece a Javier Dolores! ¡Es so NASista! ¡Eh, tagрita, tagrito! ¡Wangueve usted! ¡Mueve usted, muévete! ¡Hueve usted, muévete! ¡Fußú! ¡Fußú! ¡Bien! ¡Ehviste! ¡No suaque! ¡Sus es campeón! ¡No puedo creerlo! ¡Aguel Mida! ¡ curious! ¡F ministra, sevente! ¡F Å해�ros! ¡Eso Sí, Zúmbalo! ¡PRIMA 2006 A la mar te voy a dejar, para ver, para ver, para ver, para ver, para ver, para ver si sabes nada. A la mar, a la mar, a la mar, a la mar te voy a dejar, para ver, para ver, para ver, para ver, para ver si sabes nada, nada para adelante y nada por atrás, si tienes, un saludo para tu mismo Nalbo. Un saludo para tu beat Montalbo, padrino, padrino, claro pues hombre, César Montalbo, tu beat Montalbo, oye París. Un saludo para tu beat Montalbo, tu beat Montalbo, tu beat Montalbo, tu beat Montalbo. ¿Qué dirás Maríasca? Maríasca. Pañazca, Pañazca. ¿Dónde está la familia? Pañazca, pues hombre. Piñazca, 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 chupa rápida, emborrachate, pollo gordo. Claro, piñazca, chúmpalo. Claro, eso sí. No te voy a decir. No te voy a decir. No te voy a decir. Se me viene, se me viene, se me viene, la alegría, arriba los vecinos de arriba, las chelas arriba, cervezas arriba, chelitas arriba, edivacación. ¡Vamos, Señor! ¿Quién tiene tus ojos? ¿Quién tiene llorar? ¿Quién tiene Rosita? ¿Quién tiene Rosita? Con mi nombre ya está tú. ¡Sol! Son cosas de la vida, hay que saber soportarlo. Son cosas de la vida, hay que saber soportarlo. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Amanos, amamos! ¡Ni que yo me iré! ¡Le doy todo! ¡Todo! ¡Ni que yo me iré! ¡Amanos, amamos! ¡Ni que yo me iré! ¡Pero no podemos amarnos! ¡Ambos somos, amor prohibido! ¡Pero no podemos amarnos! ¡Ambos somos, amor prohibido! ¡¿Qué dirías? ¡Ni que yo me iré! ¡Tú tienes tu marido! ¡Yo tengo! ¡Yo tengo a mi mujer! ¡Que está también con su marido en mi casa! ¡Yo tengo a tu vecina! ¡Estás orgulloso! ¡No tienes nuestra guerra! ¡Yo tengo a la juventud! ¡Yo tengo la juventud! ¡Cruta contigo, centro tío de puta! ¡Yo tengo a la juventud! ¡Ni que yo no vamos a broma! ¡Esta es la juventud! ¡Esta es la juventud! ¿Quién tiene cosas? ¿Quién es ella y lloran? ¡Máximo Cérez! ¿Quién tiene racista? ¿Por qué son de los santos? ¿Qué cosa de la vida? ¿Hay que saber soportarlo? ¡Salud! ¡Salud! ¡Sos cosas del destino! ¡Hay que saber soportarlo! ¡Solo por quererte! ¡Solo por amarte! ¡Perdí mucho tiempo! ¡Miserablemente! ¡Solo por quererte! ¡Solo por amarte! ¡Dios! ¡Lo sacan! ¡Lo sacan! ¡Lo sacan! ¡Lo meten y lo vuelven a chupar! ¡Gracias a Santa! ¡Gracias! ¡Santos Ráves! ¡Sana Obregón! ¡La familia! ¡Sana Obregón! Un saludo, un saludo Llegó en un chupete fuerte Y llegó en un chupete fuerte Mucha cerveza Ayúdame que viajara y un mar Un saludo para chupeteras Lo meten, lo sacan, lo meten, lo sacan Lo chupan, lo sacan Meten lengua Así me gustan chupadoras Mamadoras Salud a Luis Vuelta, vueltita Vuelta, vueltita Las cheras arriba Cervezas arriba Mujeres arriba Uy, qué hermosa la mujer Por Dios En la Uy, qué hermosa la mujer No se me amar, bailate bien, bailate bien ¡Si no te llené! ¡Salía! ¡No decíme suavecito! ¡Muchadera! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Muévete! ¡No seas así! ¡Chopea! ¡Acá, allá, allá! ¡Muchadera! 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 ¡Se te llené! ¡No seas así! ¡Muchadera! ¡Muchadera! ¡No parasCO como los dos! ¡Eseole a quebrar el sube el seno! ¡ No te olvides, por favor, que te olvides, por favor Muchas gracias Yohana A salir Y nunca vuelvas a entrar Yohana Dígame ser tu juguete, para que juegues conmigo Dígame ser tu juguete, para que juegues conmigo La patrota por el sueño, sin carácter Yohana, para ti señor Te voy a escuchar en tu acta Eso No te olvides, no te olvides No te olvides, no te olvides Yohana Que no te olvides, no te olvides Igualas Vamos a vos Ahí, ahí Vamos a tenerte Igualas o te olvides, por No te olvides Yohana Porque soy pobre, no me haces Porque soy humilde, tú me desprecias Porque soy pobre, tú me abandones Porque soy humilde, tú me desprecias Y el día que tengo otra vez Cuando yo encuentre paz en mi alma Y el día que tengo otra vez Cuando yo encuentre paz en mi alma ¿Cómo he podido que eres de tanto? 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 ¡Mom qué sonada! Vamos a llorar, a ver, todas sacadas, todos hay que tomar, hay que llorar, todos hay que tratar de hacer nuestras sacadas No hay que llorar, sin llorar, hay que cantar por sol Si, 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 mañana cuando me vayas Va a llorar, va a llorar, va a llorar, va a llorar, va a llorar Se van a así me has querido, sufrirá si me has salvado El canto será mi pueblo, el dicho será mi canto Va a llorar, va a llorar, va a llorar, va a llorar Se van a así me has salvado, va a llorar, 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 va a llorar Y esta es la costa de tu cariño Aunque tu cariño venga de mí Aunque tu sonrisa me regrese En la bolsa no me logra nuestro amor Solo la muerte de la luz Aunque tu cariño venga de mí Aunque tu sonrisa me regrese En la bolsa no me logra nuestro amor Solo la muerte de la muerte En la bolsa no me logra nuestro amor Quellos amarratarte no me logra Bourda Ahí La ponerme mismokladina S�ántara S�ántara ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!